Hola, soy Miguel, tengo 24 años y he aprobado gestión procesal y administrativa, siendo el más joven de mi promoción. Sí, sí, siento que he conseguido un objetivo de obtener plaza en gestión procesal y administrativa porque al final cuando uno se presenta en una posición, sea la que sea, el objetivo es sacarla y conseguir su plaza. Pues al obtener la noticia de que lo había conseguido, lo primero tranquilidad y paz mental, ya no solo por mí, sino también por mis familiares que después de tanto tiempo pues estaban ya un poco cansados de preguntar y al final empiezas a dudar de todo, pero mucha paz mental y sobre todo poder pensar en el futuro que cuando estás esperando una noticia estás un poco estancado de no saber qué hacer o no puedes hacer cosas ni avanzar y cuando ya has conseguido la noticia y tu objetivo pues sabes que puedes ir pensando en más cosas. Bueno, al final para obtener plaza en este poco tiempo, que para mí ha sido bastante, han sido un año y ocho meses, pero bueno, pues yo creo que al final ir a tope desde el principio y no tenía ninguna otra obligación ni ocupación como trabajo, entonces yo creo que la clave ha sido eso, ir a tope desde el día uno y ya está. Pues mira, yo para prepararme principalmente estudiaba mucho en mi casa, estudiaba pues por ejemplo de 8 a 2 y luego de 4 a 8 y eso lo complementaba con exámenes, tipo test, lo que iba encontrando, más los esquemas que se encuentran en la página de MasterD y luego aparte cada mes o cada semana venía aquí a la academia MasterD y hacíamos los exámenes tipo test que me dijera o me recomendaba hacer X cosa, hablábamos sobre todo de gestión de emociones y luego aparte, sobre todo al principio, las primeras semanas sí que vine a talleres sobre cómo estudiar, cómo preparar los exámenes tipo test, cómo gestionarme yo para organizarme, si me veo cansado pues no obligarme a estudiar más, saber parar, saber descansar y luego ya al final, al final de todo, cuando quedaba un mes para el examen, pues vine a hacer simulacros y ya está. Yo creo que ha sido clave en el camino de la oposición, aparte de estar en esta academia MasterD que saben tratar con opositores, porque ellos han sido opositores la mayoría, pues como uno se siente también tener una familia que comprende al opositor, que a veces es difícil, porque yo tengo una pareja pero ha sabido cómo gestionar mis tiempos, cuando decirme mira para aquí, descansa, pero sobre todo mi familia, mi familia que ha sabido pues animarme, decirme las cosas claras cuando había que decirlas y confiar en mí, sobre todo la confianza. Yo sí recomendaría MasterD porque me ha ido bien, pero aparte porque he visto que el método que llevan pues lo veo útil y es al final un poco personalizado a cada uno, que tú quedas con tu entrenador, te comenta tu situación personal, te lleva pues según tu ritmo, si eres una persona mejor que tiene menos tiempo, más tiempo, pues mira, podemos estudiar hasta aquí, no podemos estudiar hasta aquí, o sea, saben cómo tratarte y cómo llevarte para conseguir tu objetivo, que al final es lo que te importa a ti.